¿Cómo están queridos amigos de Colectivos? Qué gusto encontrarnos una vez más en un enlace en vivo. Recuerden que nuestra plataforma digital progresista hace todo lo posible por llevar las luchas populares de las calles y los barrios a la red de manera que puedan escucharse otras voces que muchas veces no las escuchamos en los medios de comunicación comercial. Y nuestros enlaces en vivo sin duda son una herramienta para romper el cerco mediático imperante en nuestro país. En esta mañana se encuentra con nosotros Guillaume Long. Él es académico y se ha desempeñado como ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en el gobierno de Rafael Correa. Fue previamente ministro de Cultura y Patrimonio y ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano. Fue además representante permanente del Ecuador ante la ONU en Ginebra hasta, como sabemos, el 4 de enero del 2018 cuando presentó su renuncia por diferencias con el gobierno de Lenín Moreno. Guillaume, un gusto y una alegría tenerte con nosotros. Queremos empezar rápidamente consultándote en líneas generales cómo evaluarías la política internacional del gobierno del Ecuador luego de los entredichos de la canciller y el presidente después del pedido de permiso de la canciller para su campaña en la ONU y de que la SECOM empezara a redactar boletines de prensa de la cancillería. Buen día, acá. Muchas gracias por esta entrevista. Un saludo a la distancia, lastimosamente, pero un saludo muy cariñoso al Ecuador entero. Bueno, yo creo que la política exterior del Ecuador es un poco un reflejo del resto de la situación política que vivimos en Ecuador. Es una situación bastante caótica con un rumbo que poco a poco yo creo que vamos teniendo más certezas que realmente hay un proceso de derechización muy fuerte de la política por parte del gobierno de Moreno. Pero de todas formas, en esta transición entre la elección del año pasado y fue electo en una plataforma progresista de izquierda a la actualidad que ha transcurrido un año, ha habido en este transcurso de esa transición pues mucha confusión, muchas contradicciones y por supuesto en el caso de la política exterior esta contradicción la hemos vivido entre por un lado una cancillería que dice una cosa y por otro lado, bueno, todos los demás, la mayoría de los ministros y también el presidente de la república diciendo todo lo contrario. En realidad la cancillería, hemos llegado a un punto que la cancillería no creo que lleve hoy en día la batuta en la política exterior. Yo creo que ya no es la cancillería ni la canciller quien tiene la voz cantante en materia de política exterior. Hace algún tiempo ya que vemos otros actores con más fuerza en temas de política exterior como por ejemplo el ministro de inversiones y comercio que hace rato hace declaraciones que en realidad le correspondería a la cancillería. Y también la SECOM que ahora hace los boletines que siempre y en las relaciones internacionales esos medios sagrados, los boletines, los comunicados de cancillería los hace pues por definición la cancillería y en realidad las otras cancillerías están pendientes de ver cómo se pronuncia un país pues recurriendo a la fuente oficial en estos casos, en diplomacia es bastante sensible este tema que es la fuente oficial por supuesto es la cancillería de un país pero vemos hoy en día que es la SECOM que anuncia las cosas. O sea, lo vimos sobre Venezuela, sobre el tema de las elecciones en Venezuela todo el mundo pendiente de qué es lo que dice la cancillería porque obviamente había mucho conflicto en la región sobre el tema de las elecciones venezolanas pero la cancillería no dijo nada y fue la SECOM que se pronunció. Y bueno, el presidente Moreno contradiciendo a cada rato la canciller es decir, es la canciller con cada vez menos, digamos, una canciller en funciones una canciller oficial pero que en realidad no lleva la batuta en materia de política exterior y vemos pues un proceso muy fuerte de derechización, de aproximación a la política, digamos política exterior tradicional, podríamos decir del pasado de acercamiento con los Estados Unidos, de esta visión alineada en un marco interamericano otra vez volver a, digamos, este rol un poco sí, yo diría, no sé si sumiso pero por lo menos de plegarnos a la voluntad política del hegemón de siempre que ha sido Estados Unidos. Cuando veníamos de 10 años de diversificación de la política exterior de búsqueda de integración latinoamericana, de insertarnos de forma más inteligente más soberana en un mundo cada vez más multipolar ya otra vez volvemos a este tradicional alineamiento en el hemisferio a los diseños de Washington y los Estados Unidos. Así que realmente, bueno, ¿qué puedo decir? Me entristece muchísimo. Primero, que haya tanto caos en el manejo de la política exterior y segundo, que en cuanto a lo político y en cuanto al horizonte estratégico que se está trazando, otra vez estamos volviendo a ser patio trasero de los Estados Unidos. La canciller está esperando saltar del barco, justamente como tú mencionas en uno de los tuits que leí. Sí, yo creo que ha sido duro, pero era necesario decirlo. Bueno, la canciller sin duda viene de la izquierda política, sin duda se debe identificar con la política exterior de los 10 últimos años, no con la política exterior de este momento, pero creo que no ha tenido la valentía de denunciar el gobierno de Moreno, no ha tenido la valentía, yo diría, de renunciar por elemental coherencia con sus ideales, con sus valores, con, digamos, con su conciencia política y está tratando de escabullirse por ahí con un puesto en la Asamblea General de Naciones Unidas y, claro, debe estar contando las horas, debe parecerle muy largo este momento en que todavía tiene que, digamos que aguantar, entre comillas, todas las contradicciones, todas las desautorizaciones, porque lo que ha hecho el presidente Moreno es desautorizar a la cancillería y a la canciller a cada rato, lo acabamos de ver con el tema de Assange, pero realmente hay varios ejemplos de esto. Debe ser muy incómodo para ella, pero en vez de renunciar, en vez de alzar su voz, de denunciar lo que está sucediendo, lo que busca es un puesto ahí internacional para tratar de no hundirse con ese barco que ya hace rato se hunde. Entonces, sí, mi expresión, la he usado dos veces, es quiere saltar del barco y está esperando el momento, las horas, seguramente, para esta votación que se va a dar en la ONU. Habrá que ver, además, si esta votación le es favorable. Ahora, ¿por qué, partiendo de lo que tú dices, justamente, ¿por qué tú crees que pasa esto? ¿Crees que a la canciller le cabe alguna duda que ya no hay disputa interna en el gobierno? ¿Cómo es la lectura tuya, también, de los otros ministros, de, digamos, de trayectoria de izquierda, que están, justamente, todavía dentro del gobierno de Lenin? Presenciando este giro dramático desde hace algunos meses, y creo que, si es que había alguna duda, el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, o sea, que dejó las cosas en claro, ¿no? Este intento de enterrar, por cualquier medio, el legado histórico de la Revolución Ciudadana y el legado histórico de Rafael Correa, lo hemos visto con una campaña política, mediática, de comunicación en los últimos meses, y con la consulta popular, además de, digamos, grandes reveses, que ya estamos empezando a presenciar en temas de política pública, en temas de política económica, el tema de la consulta también sobre la ley de plusvalía, en fin, cosas que realmente se van alejando de la izquierda y que no dejan ninguna duda a algunos personajes de izquierda hacia dónde va el gobierno, y, sin embargo, ahí están algunos todavía, cada vez menos, pero ahí están algunos todavía. ¿Cómo explicar eso? Bueno, para mí es aferrarse al poder, es también no querer reconocer que se equivocaron, y, no sé, yo, a mí me entristece mucho ver eso, lo que creo que es muy grave, ¿por qué? Porque creo que sin ellos, sin estos personajes de izquierda o supuestamente de izquierda, no habría sido posible que Lenín Moreno tuviera tanta legitimidad al inicio y que pudiera engañar a tanta gente, porque lo que necesitaba Lenín Moreno era tiempo, ganar tiempo, y para ganar tiempo necesitaba engañar a la población ecuatoriana haciéndoles creer a los ecuatorianos de que él representa la revolución ciudadana, pero con algunos ajustes, con menos corrupción, con algunas cosas que realmente no estaban funcionando bien y con él sí vamos a volver al verídico, el verdadero espíritu de Montecristi. Y para llevar adelante ese masivo engaño, él necesitó de la contribución de algunos personajes para darles a legitimidad, para no solamente gobernar los primeros meses como lo va haciendo poco a poco ahora con personas de derecha, sino gobernando con algunas personas que venían de Alianza País, que incluso venían de otros partidos políticos como son el Partido Socialista, el Partido Comunista, etcétera, que hacían parte de este Frente Unido, de esta alianza de gobierno durante el gobierno del presidente Correa. Entonces, estas personas le han dado legitimidad. Sin ellos no habría sido posible, sin ellos no se habría podido realizar este gran engaño histórico, esta gran puñalada, esa gran traición que ha realizado Lenín Moreno. Entonces, yo sí creo que tienen una responsabilidad muy grande y que la historia sabrá reconocer el rol nefasto que jugaron estas personas. Pero él tenía, incluso para aferrarse del movimiento político de Alianza País, él tenía que rodearse de algunos cuadros de Alianza País. Era imposible adueñarse de Alianza País sin la legitimidad que le daban estas personas sin dividir Alianza País en dos. Recordemos que Alianza País fue dividido en dos, tanto en la Asamblea Nacional con una bancada de Alianza País que básicamente se dividió en dos, como también, digamos, en los cuadros más tradicionales o ni siquiera tan tradicionales, los cuadros más importantes y algunos cuadros nuevos también en Alianza País dentro de la estructura del movimiento. Se dividió en dos, algunos se quedaron con el correísmo, otros se fueron con el poder, porque yo creo que no existe el morenismo, se fueron con el poder y aquellos que se fueron con el poder le dieron legitimidad a ese poder como que sí existía, como que sí todavía podíamos estar hablando de una revolución ciudadana, de un espíritu de Montecristi. Entonces, me parece que ellos han jugado un rol de tontos útiles para Lenín Moreno, para la derecha, para poder hacer esa transición que vemos ahora con ya pocos cargos representativos en manos de la izquierda y con todos los cargos, sobre todo en el Ejecutivo, importantes, estructurales, medulares de gobernanza en manos ya de la derecha. Lo vimos con el nombramiento reciente del ministro de Economía y Finanzas, que realmente fue el asesor económico de Lazo, representa el neoliberalismo más descarnado. Es decir, ya creo que la transición fundamentalmente se hizo, va a haber todavía algunas renuncias de personas de la izquierda, pero la transición se hizo y se hizo gracias a aquellos que traicionaron a Correa, al proyecto de Revolución Ciudadana y más que a una persona, porque aquí no se trata solamente de personas, a un proyecto político y que le dieron ese sostén, esta credibilidad, esta legitimidad a Moreno para poder hacer al cabo de un año esta gran transición. Y traicionaron también a unos electores, ¿no? Para terminar esta parte, Guillón, ¿cuál crees que sería el desenlace de la canciller? Es decir, ¿conseguiría su puesto en la ONU igual a Cález, pero un juicio político? Para terminar esto, rápidamente, ¿cómo evaluarías? Bueno, no estoy seguro exactamente si va a prosperar el juicio político, habrá que ver, sé que está, toda esta izquierda, supuesta izquierda que está acá, Moreno, sin duda alguna está en una transición muy difícil, porque tienen al correísmo desencantado, que ya los ha identificado como son, ¿no? Entonces la izquierda no los quiere, obviamente, y la derecha los identifica como remanentes de eso que quieren borrar, ¿no? Que es lo que, los 10 años de Correa. Entonces están en una situación insostenible, ya no tienen movimiento político, Alianza País ya no existe como estructura, o sea, es increíble, ¿no? No hay que olvidar que incluso debilitado, porque Alianza País sin duda, en el 2017, después de la gran de la gran recesión de 2015, 2016, que no fue fácil, quedó un poco debilitado, pero todavía era el movimiento político, el partido, se podría decir, más popular, con mayor legitimidad, y las encuestas le daban un 30%, no estoy hablando de votos, pero de opinión positiva, de aprobación, tenía un 30%, hoy en día está alrededor del 5%, el 6% de aprobación, es decir, ya no existe como estructura, mataron, o sea, una cosa es hacer política con bases, una cosa es hacer política con el acompañamiento de un movimiento, pero esta gente supuestamente izquierda que está con el morenismo se quedó sin absolutamente nada, entonces evidentemente que para ella lo lamento, pero bueno, todo eso es una gran tragedia, pero para ella ella enfrenta una situación política muy difícil porque no tiene la derecha y no tiene la izquierda, se quedaron sin nadie, fue el gran error. ¿Pero conseguiría ella el puesto? ¿Tú crees que lo conseguiría? Porque si no lo consigue regresa para acá y tendrían que sacarla, si lo consigue sí se queda, pero igual le queda el juicio político como decía, pero ¿tú crees que pueda conseguirlo? ¿Hay posibilidades? Habrá que ver si tienen los votos, la otra candidatura no es una candidatura fuerte, es la candidatura de Honduras, tú sabes que Honduras ha sido muy cuestionada últimamente porque hubo un proceso electoral que fue cuestionado inclusive por la OEA, la OEA en su misión de observación electoral dijo que no podía garantizar que las elecciones hayan sido, no me acuerdo la palabra técnica que usan, pero básicamente que no hayan sido fraudulentas, que hayan sido probas, no podían garantizar el resultado de las elecciones electorales. Entonces, frente a eso digamos una candidatura de un gobierno que ha tenido este cuestionamiento y ese problema de legitimidad es muy complicado. Ahora, claro, también hay una derechización del continente, una derechización de la región de América Latina y del Caribe quizás con la derecha en la región puedan tener los votos de una gran parte de los países latinoamericanos. Lo que pasa es que en esta elección para presidir durante un año la Asamblea General de las Naciones Unidas no es un voto regional, no es que la región propone un candidato y ese es el candidato, sino que es un voto de todos los miembros de la Asamblea General. Entonces, de pronto ahí Ecuador como tiene algunos nexos históricos que no necesariamente los tiene Honduras, con África, con Asia, con Rusia, con China, con los BRICS, digamos, Ecuador, de todas formas, tenía un legado de política exterior más importante que Honduras. También no hay que olvidar que hay un rechazo muy fuerte a la administración Trump en este momento. Honduras se ha alineado totalmente con Trump y Honduras desde los países que ha apoyado a la nueva embajada de Estados Unidos en Jerusalén, esto es importante, entonces al apoyar eso, creo que incluso han anunciado que van a abrir su propia embajada en Jerusalén, esto le causa a Honduras mucha enemistad en el Medio Oriente con los países árabes. Entonces ahí Ecuador puede cosechar votos en África, en el Medio Oriente, en Asia, sobre todo en los países árabes y musulmanes que en Honduras al hacer eso, al apoyar a Trump seguramente se va a ganar muchas enemistades por ahí. Entonces, de pronto sí tiene los votos, no sé, habría que ver, ella se vende como continuidad de Correa y eso le da legitimidad, es increíble, pero ella se vende así y obviamente frente a Honduras o ella, todavía incluso habrá algunos países, incluso nuestra región de izquierda que prefieren eso que lo otro, digamos, y es entendible, digamos. Entonces, quizás lo consigan, pero yo creo que sí, incluso consiguiendo la memoria colectiva de los ecuatorianos, no creo que le vamos a perdonar. Interesante, Guillón, el contexto que nos has dado realmente para los que nos ven comprender un poco cómo es la situación del Ecuador frente a la ONU y a la candidatura de la canciller. Pasando a otro tema, a nosotros como medio de comunicación progresista, nos preocupa mucho los temas sobre todo de Julian Assange y de Nicolás Maduro. Sobre Assange, el presidente escuchamos que descarta responsabilidad sobre el hecho de la naturalización del australiano que ya es ecuatoriano. ¿Esto realmente es posible? Explícanos, dado que la concesión de la carta de naturalización es un acto soberano y discrecional de la función ejecutiva, es lo que conocemos, ¿no? Bueno, sí, la verdad, a mí me cuesta creer que la canciller pueda haber tomado esa decisión sin consultar al presidente, ¿no? Entonces, que él ahora dice que ella tomó la decisión, que él respeta, pero que no está de acuerdo, que me parece todo, aparte del show de siempre, de este estilo realmente poco honesto, poco transparente, ¿no? de parte del presidente, me cuesta mucho creer, si es que ella tomó la decisión si avisar al presidente, si es grave, pero si es que ella no lo hizo, otra vez está, digamos, el presidente Moreno otra vez recurriendo a ese tipo de falta de lealtad con su gente, de traiciones con su propia gente, que lo ha apoyado tanto, porque Espinosa sí le ha apoyado a Moreno, ¿no? Incluso con un costo para ella que es inmenso, lo acabamos de hablar. Entonces, me cuesta creer, ahora, es una barbaridad, si es que iban por la estrategia de que Assange va a ser ecuatoriano y como ecuatoriano, ¿cuál era el beneficio de que Assange pueda ser ecuatoriano? Digamos, hablando más allá de los temas que se han ventilado en los medios sobre cómo es posible que le den a este señor la nacionalidad ecuatoriana, más allá de ese tema que los medios de derecho obviamente han querido sacarle el jugo y atacar, sobre todo, una vez más, al legado de Correa. Esa es la estrategia. Más allá de este tema, en términos estratégicos, para resolver el problema de Assange, nuestra embajada, el otorgar la nacionalidad era, tenía, si es que se jugaban por eso, la ventaja es que le podían dar un aporte diplomático y con este estatus diplomático podían pelear el hecho de que el Reino Unido no lo podía arrestar, no lo podía extraditar a los Estados Unidos, que esa es la causa, no hay que olvidar cuál es la razón por la cual Assange se le fue, el Ecuador le otorgó el asilo, era porque de acuerdo a la Convención de Caracas de 1954, se otorga el asilo cuando hay la posibilidad o la miedo, la preocupación por parte de un Estado de que un sujeto como Assange sea víctima de persecución política, entonces para protegerlo de persecución política se le dio el asilo, el asilo era para que lo disfruten en Ecuador pero nunca le dieron el salvoconducto, tuvo que estar en la embajada y para sacarlo de la embajada lo que queremos es sacarlo del país, sacarlo del Reino Unido, entonces una forma de sacarlo del Reino Unido es con el estatus diplomático porque los diplomáticos tienen inmunidad, ahora los, desde ahí todo es confuso porque no tenemos toda la información y no han sido transparentes pero los ingleses, los británicos no tienen derecho de negarle este estatus diplomático al menos que sea nombrado jefe de misión, es decir, embajador ante el Reino Unido, que no creo que haya sido nunca la intención de Ecuador porque cuando nombras a un embajador ahí necesitas recibir el beneplácito del país, el país que acoge al embajador tiene que decir si acepto o no, no acepto, recordemos lo que pasó el año pasado con Alexis Mera y todas estas cosas, entonces el beneplácito es para el embajador o la embajadora el jefe o la jefa de misión pero para un funcionario cualquiera no tiene por qué opinar el Reino Unido entonces pudieron haber, yo no entiendo por qué se hizo la mitad del trámite, es decir, se quedaron a medias, le dieron la nacionalidad, no sabemos si le dieron el pasaporte diplomático y tuvieron que haberle, si es que se iban por esa avenida, que también estratégicamente no sé si era la mejor, pero si es que se iban por esa avenida, había que ir hasta el fondo, había que, si es que el Reino Unido se negaba, había como llevarlas a la Corte Internacional de Justicia en Holanda para demandarles por irrespeto a las convenciones sobre trato diplomático, al Reino Unido había como hacer eso, había como elevar, 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 cuando elevas eso y le haces quedar mal al otro porque está violando las normas del derecho internacional, pues también es una herramienta para poder negociar una salida del señor Assange, todo eso es parte de la pelea política para poder negociar una salida de Assange y salir bien como Ecuador, como que cumplimos con los derechos humanos de Assange y como que además ganamos la pelea, o sea, esta es la idea, entonces, no entiendo, no entiendo, todo es un, es como confuso, le dan la nacionalidad, pero si es que le das la nacionalidad, no sirve de nada si es que no peleas del estatus diplomático y si Inglaterra te dice no se puede, pues tienes que pelearlo, o sea, todo es como a medias, sin gran conocimiento técnico me parece a mí, no sé quién le está asesorando a la canciller y me cuesta creer que la canciller no haya hablado con el presidente de la república y me cuesta creer por lo tanto que el presidente de la república le esté diciendo la verdad al país. Guillón, pero explícanos, las cartas de naturalización que se dan pasan en alguna instancia por la presidencia, evidentemente este caso de Assange es de altísima sensibilidad y por supuesto que tiene que haber estado entre el presidente pero digamos en la gestión ¿tiene que pasar una carta de naturalización por alguna oficina de presidencia o no? Si podían naturalizar ecuatoriano o ecuatoriana a una persona no ecuatoriana o no ecuatoriana. Presidente y canciller eran las dos personas que podían firmar la naturalización de una persona. En estricto rigor si es que no han cambiado creo que debe ser un decreto ejecutivo que norma eso, si no lo han cambiado podrían naturalizar a Assange el canciller o la canciller no necesariamente tiene que ser la firma del presidente pero insisto me cuesta una cosa es naturalizar a una persona porque servicios al país o porque está casado con X o tal y bueno no necesariamente el canciller o la canciller va a informar al presidente de la república porque de pronto es un trámite que no amerita pero para Julian Assange que es uno de los grandes temas de política exterior del Ecuador y un gran tema a nivel mundial que no le hayan informado al presidente me cuesta a mí creer me cuesta creer pero entonces si es que no le ha informado ahí está mintiendo el presidente pero si es que le informó está mintiendo el presidente si es que no le ha informado me parece extremadamente extraño un comportamiento más que raro por parte de la canciller totalmente ¿tú cómo evalúas digamos las acciones que se han tomado ya digamos con el tema y la vida de Julian Assange tú lo conociste conversaste con él en la instancia cuando fuiste canciller le han quitado el internet le han prohibido las visitas pareciera que su vida pende de un hilo ¿cómo tú evalúas esta circunstancia de él? con mucha sospecha creo que están calentando las aguas para tratar de poner fin al asilo espero estar equivocado pero lo veo con muchísima sospecha se agarraron de un pretexto cualquiera para quitarle el acceso al internet y para quitarle digamos todas las comunicaciones porque no tiene ni teléfono o sea le han puesto inhibidores ahí no puede comunicarse ni por celular es increíble o sea es un aislamiento que han puesto terrible y lo han hecho por un tweet o sea y agarrándose ahí fueron muy astutos pero creo que de forma muy maligna me atrevo a decir agarrándose del hecho de que nosotros ya lo habíamos hecho solamente con el internet no con las comunicaciones ni con las visitas porque hasta las visitas le han limitado lo habíamos hecho con el internet cuando había cuando cuando las elecciones en Estados Unidos entre Trump y Clinton acordémonos de que Assange había filtrado unos leaks los podesta mails es decir los emails los correos electrónicos del jefe de campaña de Clinton y eso le estaba haciendo mucho daño a Clinton y nosotros con Ecuador dijimos no eso no puede ser incluso hablé varias veces con Assange y dije cómo va a ser posible no queremos estar nosotros metidos en un tema que se pueda percibir que estamos haciendo campaña por Trump además no estábamos a favor de Trump para nada y teníamos muchísimos migrantes en Estados Unidos que estaban muy preocupados de la posible victoria de Trump porque Trump estaba diciendo que iba a expulsar a medio mundo y la comunidad latinoamericana estaba muy preocupada le dijimos a Assange no puedes desde nuestro territorio desde nuestra embajada desde nuestra jurisdicción estar inmiscuyéndote en un tema electoral entonces le cortamos temporalmente el internet creo que fueron tres semanas se acabaron las elecciones en Estados Unidos volvimos a conectar fue una medida original ellos dijeron ah Correa ya hizo eso nosotros podemos volver a hacer de forma bastante manipuladora agarrándose de una cosa absolutamente menor no estábamos no estaba interviniendo en ningún proceso electoral en ninguna parte del mundo además un tweet sobre Cataluña no creo que se compara con la posible victoria o derrota todo lo que estamos viendo el coletazo ahora en Estados Unidos del debate que hay sobre la elección de Trump o sea un tema absolutamente menor ¿por qué? porque el presidente Lenín Moreno claramente no le quiere a Sánchez claramente estuvo en contra del asilo y entonces agarró de cualquier pretexto para cortarle el internet le corta sin ponerle plazo nosotros hicimos tres semanas ya creo que llevan seis semanas y parece que el compromiso es nunca más reconectarlo no hay un plazo para reconectarlo y además no le cortan solamente el internet le cortan todas las comunicaciones eso es inhumano y le cortan las visitas solamente tienen derecho a visita creo que dos o tres abogados para hablar con él de su estrategia legal pero no tiene visitas cosa que con nosotros tenía todas las visitas entonces me parece que se agarraron de eso de forma como diciendo no mire si ya Correa lo hizo nosotros estamos haciendo lo mismo no es lo mismo es un trato inhumano es aislarlo totalmente él ya vive en una situación de aislamiento muy fuerte cualquiera que conoce la embajada es un cuartito chiquito sin acceso a exteriores en una ciudad bueno ahora es verano pero la mayoría del año es una ciudad bastante oscura realmente sin luz él tiene ya problemas de salud lleva va a cumplir seis años creo que tiene seis años va a cumplir el 19 de junio imagínate entonces es una situación realmente de tortura incluso se está discutiendo en la ONU si es que no es un caso de tortura ya hay incluso un movimiento en la ONU en ese sentido entonces me parece que Lenny Moreno en vez de alivianar la situación en vez de coayuvar las condiciones elementales de los derechos humanos del señor Assange lo que está haciendo es mermándolos participando de este gran esfuerzo internacional para destruirlo como persona para acabar con él en todo sentido la salud la salud mental anímicamente psicológicamente es una tú que lo conoces Guillón perdóname que te interrumpa esa parte este cómo la cómo la toma evidentemente es una cosa supremamente fuerte pero cómo las toma él estos retos o estas cosas que se le presentan en la vida cómo los toma es decir se decae cuando cuando conversabas con él era una persona de ese tipo de que se se decaía o de que realmente las asumía con muchísimo más brillo y valor es una persona valiente yo tengo muchas críticas a él en mucho sentido de cosas en las que no estoy de acuerdo otras cosas que sí creo que es una persona extremadamente valiente él sabe desde el inicio que no lo iban a perdonar nunca me lo dijo además él sabe que es una situación trágica él hizo una cosa que los Estados Unidos nunca le van a perdonar y eso que no es un hacker es importante incluso para que la gente que nos vea hay tanta desinformación sobre Assange Assange no es un hacker Assange es un periodista es un whistleblower que se llama como dicen en Estados Unidos incluso hay leyes en Estados Unidos que los protegen desde la época del Watergate en que estos mismos whistleblowers fueron vistos en la guerra de Vietnam también que denunciaron cosas que fueron vistos como héroes como grandes demócratas que denunciaban abusos de poder bueno en el caso de él denunció cosas recordemos los asesinatos de civiles en Irak y todos estos cables que develaban digamos las prácticas de Estados Unidos en el mundo bueno Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos digamos más que el gobierno el aparataje estatal el estado profundo el deep state como lo llaman en Estados Unidos no le van a no le van a perdonar y nos hicieron creer durante muchísimos años de que se trataba de un tema en Suecia de un posible acoso sexual y nos decían a nosotros yo me acuerdo me reunía con las autoridades británicas por poco no nos decían estado paranoico pero pero como pueden creer que es el tema de Wikileaks no tiene nada que ver es simplemente porque hay estas mujeres en Suecia que le están acusando de algo ¿por qué no lo mandan a Suecia? nosotros decíamos ah bueno perfecto si es que es el tema de Suecia que Suecia que la fiscalía sueca venga que le haga la entrevista no tuvo nunca cargos porque no había cargos para ver cargos tenía que haber un proceso una entrevista se tenía que dar una entrevista entre la fiscalía sueca y Julian Assange le invitamos durante cuatro años a la fiscalía sueca para que vaya a la embajada y que lo entreviste y que de ahí decida si hay la suficiente evidencia para levantar cargos bueno cuatro años nos dijeron no se puede no se puede no se puede cuando sabíamos perfectamente que si se podía al cabo de cuatro años dijeron bueno si vamos acordamos se firmó un acuerdo mutuo en materia penal entre las dos fiscalías la sueca y la ecuatoriana fueron a la embajada lo entrevistaron durante tres días nosotros dimos todas las facilidades vengan entrevístenlo lo entrevistaron en la embajada ecuatoriana en Londres regresaron a Sueca se demoraron otros seis meses para decir no sabe qué no hay cargos entonces seis cinco años para que no haya cargos y para que volvamos al inicio cuál es ese inicio Wikileaks la persecución política entonces hoy él sigue en la embajada ya no hay nada en Suecia no hay ningún tipo de acusación pero él sigue en nuestra embajada por el tema inicial que fue todo lo que publicó y recordemos que él lo publicó en Wikileaks pero quién más lo publicó el Guardian el país el New York Times creo que Le Monde creo que Der Spiegel en Alemania es decir diarios que también publicaron lo que él publicaba incluso él tenía un acuerdo con ellos para que ellos para que lo que él publicaba en la página web de Wikileaks ellos lo vuelvan en sus medios impresos esa gente no está amenazada de extradición entonces él está siendo amenazado de extradición por asuntos de su actividad periodística de libertad de expresión verdaderamente y claro es una situación absolutamente trágica ¿cómo lo vive él? yo creo que con mucha valentía con mucho valor mucho coraje pero evidentemente hay momentos en que es muy duro me imagino ahora que está aislado debe ser sumamente difícil sin internet cuando uno está solo ahí y además una persona que se interesa en los asuntos mundiales la política que vivía conectado sin poder acceder a internet debe ser sumamente difícil él tenía un problema en el brazo la última vez que lo vi un brazo que poco a poco se le ha ido paralizando le dábamos digamos él mismo tenía requerimientos de salud había visitas de médicos pero no es lo mismo él tenía que hacerse un ultrasonido no podía no es lo mismo que irse a hacer un chequeo en un hospital hacerse rayos X hacerse todos los chequeos que uno se hace no podía porque los ingleses no permitían si es que él salía los británicos lo iban a arrestar en ese rato entonces es una situación muy difícil y anímicamente seguramente tendrá altibajos psicológicamente tendrá altibajos hay incluso condiciones cuando tú no has estado cuando no has caminado en la calle cuando no has dado la vuelta a la manzana porque en una cárcel aunque sea das la vuelta a un patio o sea hay protocolos ahí para que hagas ejercicios para que puedas ver la luz del día como él no tiene eso incluso él ya está empezando a tener problemas de vista él no ve objetos que aparentemente la gente que sabe de eso los psicológic es muy común él puede estar buscando durante horas algo que está delante de él que está en una mesa delante de él no la ve ya su mirada va más allá no ve las cosas que está inmediatamente delante de él que es un tema neurológico evidente debido a sus condiciones de extremo confinamiento y ahora aún más un confinamiento de aislamiento yo diría de una persona no sabes lo importante realmente que es para nosotros y para los amigos de colectivos que nos ven que tú nos cuentes este tipo de detalles porque muchas veces no dimensionamos realmente digamos cómo se maltratan los derechos humanos hasta que no digamos revisamos las situaciones de las personas y nos preguntáramos qué pasara si fuera yo el que estuviera por seis años en un cuartito pequeño sin ver la luz del día como tú dices hasta los presos digamos más peligrosos en el mundo tienen derecho a su vuelta y a su ronda y a hacer ejercicios entonces realmente lo que nos dices para nosotros tiene muchísima valía terminando con ese tema Guillón yo quisiera entrar a otro rápidamente que es el tema de Venezuela que también nos preocupa bastante ¿cómo evalúas tú esa situación en el marco como ya habíamos conversado de esta última acción de la SECON que no necesariamente reconoce digamos las elecciones de Venezuela tiene un trato digamos medio no sé si la palabra es delicado o que no quiere dar su aval totalmente se va por la tangente ¿cómo evalúas realmente esta situación en el marco del gobierno del Ecuador frente a toda digamos el gobierno y el proceso bolivariano en Venezuela? Bueno como tú bien dijiste no es ni lo uno ni lo otro ni nada es una cosa incluso la redacción está rara y es grave porque hay cosas de técnica en temas de política exterior no soy demasiado purista en estos temas pero hay que tener lo mínimo de respeto a la diplomacia que también es una profesión entonces cuando se usa ese tipo de comunicado los demás países lo verán y dirán Dios mío ¿qué pasa en Ecuador? había habido siempre una hasta se equivocan el nombre del país pueden no estar de acuerdo con el chavismo pero todavía el país en la ONU se llama República Bolivariana de Venezuela es el nombre del país le dicen la hermana República de Venezuela bueno en fin es bastante torpe pero lo que marca claramente y se venía a venir es un distanciamiento por parte del Ecuador de Venezuela del ALBA eso lo digamos los países del ALBA creo que lo venían venir bueno nosotros lo veníamos venir desde hace algún tiempo y creo que vamos a ver ahora que también con el anuncio de que quizás que también fue del Comercio del Ministro del Comercio Exterior que debería ser un anuncio de la Cancillería de que Ecuador se podría sumar a la Alianza del Pacífico la Alianza del Pacífico en su conjunto si bien no tiene fines políticos está alineada básicamente al Grupo de Lima y el Grupo de Lima está abiertamente en contra del gobierno bolivariano en Venezuela entonces Ecuador está mandando ya todas las señales alineamiento con Estados Unidos la vuelta del Comando Sur que nos vino a visitar con el primer problema que tuvimos en frontera vengan Estados Unidos a solucionarnos el problema de seguridad que tenemos en frontera el tema de Assange todos estos ingredientes van sumando digamos un panorama y este panorama es que nos estamos distanciando de las digamos del eje más progresista en América Latina y digamos uniéndonos a un proyecto político incluyendo un proyecto regional mucho más de derecha la situación en Venezuela es una situación difícil creo que hay que tener cuidado de ser digamos solidario en lo que haya que ser solidario para mí eso implica absolutamente rechazar todas las cosas que puedan empeorar la situación en Venezuela por ejemplo las sanciones las típicas cosas de Estados Unidos que creen que ellos tienen la legitimidad para imponer sanciones llamar a golpes de Estado acabar con la economía de Venezuela lo que está haciendo ahora Estados Unidos es básicamente imponiendo poco a poco un embargo un bloqueo parecido a lo que han vivido otros países por ejemplo Cuba estamos viendo a Venezuela ya sin posibilidad de conseguir créditos en los mercados internacionales ya cero en Estados Unidos estamos viendo un asedio a los bienes de Venezuela afuera de Venezuela entonces hace 15 días tres semanas se embargó unos bienes de PDVSA en Curacao 636 millones de dólares que una corte ahí dictaminó que a favor de una gran multinacional petrolera estadounidense Conoco Phillips ¿no? Conoco Phillips se agarró de estos bienes que pertenecen al pueblo de Venezuela o sea todas estas medidas que poco a poco 636 millones de dólares no es menor entonces todas estas cosas que poco a poco significan un cerco económico cada vez mayor sobre Venezuela para que el gobierno caiga para que haya un golpe de estado para que un sector de las fuerzas armadas se declare en rebeldía etcétera etcétera lo que hemos vivido lo que hemos conocido siempre en las políticas de Estados Unidos cuando le cae mal a alguien lo que hicieron con Irán lo que hacen con Rusia lo que hacen hoy con lo que hicieron toda la vida con Cuba lo que están haciendo hoy con Venezuela ahora eso no quiere decir que no haya que pensar que hay una situación difícil en Venezuela una situación económica difícil fruto de algunas medidas externas pero también fruto de errores que se cometieron en la propia Venezuela y es importante que la izquierda sea autocrítica no todo es culpa del imperialismo y también tenemos que reconocer cuando yo creo que se hayan cometido errores el Ecuador creo que en eso con el gobierno del presidente Correa la gran recesión del año 2015 2016 que fue dura bueno pero se manejó económicamente bien yo creo que eso es uno de los grandes legados nuestros de la revolución ciudadana es de haber podido salir de esta recesión incluso con crecimiento del 3% el año 2017 después de la peor recesión el peor choque externo desde 1948 en realidad el choque externo que enfrentamos ahora fue mucho peor que el año 99 ese año del feriado bancario del año anterior a la dolarización el año en que empezaron a salir todos nuestros migrantes bueno fue porque fue mal manejado pero el año 2015 2016 en términos de exportaciones en términos de caída de nuestros el precio de nuestras materias primas del precio del crudo fue mucho peor que el año 99 y se manejó bastante bien en otros países no necesariamente creo que en Venezuela hay que reconocer que hubo problemas y hay que enfrentar estos problemas económicamente para mí lo más urgente es la economía en Venezuela que es la mayor fuente cuando tú tienes problemas económicos se te van sumando luego los problemas políticos porque si tienes problemas económicos vas a tener gente en la calle luego algunos que se aprovechan que llaman a la desobediencia civil al golpe de estado etcétera etcétera y obviamente se te van a cargar potencias mundiales aprovechando también tus problemas económicos para que esos problemas económicos se vuelvan cada vez más severos un llamado también al diálogo en Venezuela yo creo que es importante ha habido de lado y lado elementos polarizadores creo que es importante que el gobierno de Nicolás Maduro ahora haga también un guiño de ojo a ciertos sectores que no necesariamente son afines pero que no son tan radicales o tan peligrosos para tratar de bajar los niveles de polarización y de pelea que hay en Venezuela es lo que nosotros veníamos diciendo también en los últimos años de la presidencia Correa cuando yo fui canciller hicimos siempre un llamado al diálogo apoyamos todas las instancias de diálogo las instancias de UNASUR en la que participó Ecuador pero también las instancias de los expresidentes Ernesto Samper Martín Torrijos Leonel Fernández ahora vemos a Zapatero Rodríguez Zapatero el expresidente español muy metido ahí hay que apoyar todo eso porque lo peor que puede suceder es que se prenda la chispa si hay un golpe de estado podemos incluso correr el riesgo de una guerra civil y eso no es lo que queremos para Venezuela hay un problema económico grave que hay que resolverlo un problema político que nace de lo económico que hay que resolverlo también tratando de bajar la beligerancia y tratar de sentarnos a resolver el tema de forma política Guillom y para finalizar justamente creemos que la estocada final de estos días ha sido el tema que mencionabas del posible ingreso del Ecuador a la alianza del pacífico nosotros como medio de comunicación por el cista nos preocupa esta situación y nos parece increíble que esto pueda pasar estábamos totalmente desacostumbrados en 10 años ¿qué opinión te merece justamente eso las implicaciones etcétera? ahora en la alianza del pacífico no necesariamente digamos lo que pasa es que hay que leerlo en una clave más general es una señal hacia una lógica que tiene que ver con la lógica de los TLCs que tiene que ver con la lógica de a mí me yo estoy convencido que el siguiente paso es buscar un TLC con los Estados Unidos si no fuera por Trump que no le guste que él es escéptico con los TLCs si es que tuviéramos un gobierno estadounidense más proclive en los TLCs ya lo habrían firmado no me cabe la menor duda entonces digamos lo de alianza del pacífico yo creo que hay que ser ecuménico en la política exterior hay que llevarse bien con todo el mundo es una cosa importante no cerrarse solamente sobre el alba hay que abrir también otros frentes pero obviamente es una señal más de que la agenda es una agenda de derechización es una agenda de liberalización comercial es una agenda de buscar TLCs vemos al embajador de los Estados Unidos Todd Chapman metido en todas partes en todas las fotos sobre todo al lado del ministro de inversiones de comercio exterior incluso atreviéndose a decir cosas que nosotros no habríamos aceptado habríamos disculpenme señor pero usted no puede decir esas cosas aquí y váyase a su casa aquí se permite que digan lo que se les venga en gana hasta diciéndonos que no deberíamos tener una relación tan cercana con China cuando la relación con China más bien ha sido uno de los pilares de la diversificación de la política exterior en los últimos años para obtener inversiones para obtener créditos es decir otra vez la teoría de Monroe la doctrina perdón de Monroe la doctrina de los Estados Unidos que decía desde 1823 y hace algunos años pero sigue lastimosamente de que las Américas es para los americanos básicamente que las Américas es para los Estados Unidos y que el que se quiera meter que se meta con respeto no más que la hegemonía aquí va a ser de los Estados Unidos y de Washington en las Américas y eso es algo que como latinoamericanos no podemos aceptar por eso es que hemos abierto a otros a todos no se trata de llevarnos mal con los Estados Unidos por supuesto que hay que llevarse bien con los Estados Unidos pero abriéndonos a otros lo que estoy viendo es otra vez cerrar la política exterior hacia el eje solamente con el norte hacia los Estados Unidos unirnos a iniciativas que se parecen al ALCA creo que la alianza del pacífico fue de alguna manera después de que enterramos el ALCA en el mar del plata en el año 2005 cuando Lula Chávez y Kirchner enterraron el ALCA ese proyecto de TLC para las Américas que tenía Bush cuando lo enterraron bueno nació otra estrategia que era bueno con los que sí quieren poco a poco ir creciendo y los que sí querían eran los que poco a poco fueron creando la alianza del pacífico a la que aparentemente Ecuador ahora se uniría así que con mucha preocupación porque obviamente más allá de los temas ideológicos más allá de los temas de diversificación más allá de la de tener una inserción estratégica inteligente del mundo con diversificación con Ecuador que se atreve a hablar con todos hay también temas muy concretos muy tangibles como por ejemplo el tema de la dolarización y si es que nos abrimos y que tenemos así neoliberalismo a ultranza vamos a tener como siempre una balanza comercial negativa y esa balanza comercial negativa significa que los dólares salen de nuestro país y puede incluso peligrar la dolarización así que no es esta izquierda ideológica que solo cree que no que es anti gringa que es anti Estados Unidos que es antiimperialista casi que desde las vísceras no es por elemental inteligencia y por no tener todos nuestros todos los huevos en la misma canasta como dice como dice nuestro refrán no diversificar nuestras relaciones pero también por precautelar nuestro sistema monetario que si bien no nos gustó es el sistema monetario que tenemos que es muy difícil salir de ello le hemos apostado siempre durante la la presidencia de Rafael Correa a sostenerla a que no se caiga esa dolarización y si es que nos vamos otra vez a un modelo neoliberal pues recordemos nomás del año 99 que fue casi desastroso que resultó en la dolarización pero que podría repetirse entonces por eso por razones muy pragmáticas muy prácticas muy tangibles muy concretas es que hay que tener cuidado de todas estas alianzas de libre comercio todos estos TLC regionales y este proyecto de la ALCA que trata de resurgir Guillón muchísimas gracias realmente por aceptarnos la invitación y aceptar una invitación a medios de comunicación digitales progresistas que hacen esfuerzos enormes supremamente enormes para llevar este tipo de voces otras voces digamos a nuestra audiencia y más que todo un esfuerzo porque es en vivo es decir ahorita tenemos algunas decenas cientos de personas que nos están escuchando y eso para nosotros es supremamente importante que más ciudadanos se unan a escuchar otro tipo de testimonios y que importante tener estos diálogos en esta mañana recordarles también que estaremos durante la semana reportando desde los barrios ejercitando la comunicación popular que es también nuestro deber nos vemos entonces pronto y un abrazo un abrazo y un abrazo